En compañía de Jesús En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Dios se vale de muchos medios para llamar a los hombres A unos los llama directamente Para otros se vale de alguna circunstancia de la vida A otros los llama por medio de terceras personas No importa el medio con tal que sepamos nosotros Escuchar y seguir su voz Los discípulos que siguen a Jesús se convierten enseguida en comunicadores La mejor prueba de gratitud por la vocación que hemos recibido Es la generosidad para participar a los demás Los beneficios que se nos han dado Si nosotros hemos encontrado el camino de la verdad Hemos de procurar que sean muchos Los que vayan por ese camino Jesús manso y humilde de corazón Haz mi corazón semejante al tuyo Jesús manso y humilde de corazón Haz mi corazón semejante al tuyo Jesús manso y humilde de corazón Que yo sea generoso en la predicación del evangelio En comunicar la buena noticia Para que muchos crean en ti Para eso Haz mi corazón semejante al tuyo Así sea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!